A ver, en el mundo no hay más que dos sopas. O eres una víctima o eres un perpetrador. Y defino perpetrador no como un delincuente, sino como alguien que concreta, ejecuta y resuelve. Dios no te quiere tonto, te quiere ganador, inteligente. Un buen futbolista, por ejemplo, perpetra un ataque metiendo gol o ganando un partido. A ese tipo de perpetrador me refiero. Hoy en día vivimos en un mundo mucho, mucho más audaz. En donde la realidad está superando la ficción. Y es que también empezamos a ver en la política mexicana a diferentes perpetradores, principalmente líderes antisistema, que están derribando a políticos anteriores, abriendo caminos que antes no había y llegando a puestos importantes de poder. Mi trabajo como estratega es crear la imagen y narrativas de los que se convertirán en futuros gobernantes. Necesitamos cada vez más y mejores perpetradores para que rompan paradigmas y que ya no lleguen los ineptos y corruptos a gobernar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias.